bienvenidos a todos a un nuevo vídeo estamos acá nuevamente después de mucho tiempo la verdad o sea quiero pedirles disculpas chicos por por tanto tiempo pero bueno estuve con otras cosas quiero ver si podemos revivir al canal así bueno la idea es prácticamente poder hacerles un vídeo o dos por semana pero bueno primero vamos a ver que nos importa ahora que es la batalla de multis como estarán viendo nos anotamos una liga de multis que se está jugando desde noviembre más o menos ella está bastante avanzada pero bueno tenía los combates ahí grabados y vamos a subirlos a pedido del público a todos yo quería subir un par más que nada para 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 tenerlos porque habían salido muy lindos muy interesantes muchos hacks y cosas raras pero bueno acá les traigo el primero que bueno vemos que es contra el equipo de m y c se anotaron al combate ruizu y reencontra god bennett que es mi compañero guaje y bueno lo que soy yo recordemos que la liga son 4 y 4 en el team preview y luego en esos 4 y 4 cada uno elige 3 para dar 6 poques versus 6 poques 3 de cada uno de los contrincantes hubo un draft obviamente donde se eligieron los poques si les interesa que le hablen del tráfico es lo que tenemos porque además de esos 8 que vieron en pantalla tenemos dos más que nos trajimos al combate así que se puede hablar en algún momento pero bueno si no nos pueden seguir ahí en la poquedraft después dejo en los comentarios la descripción en la tabla de posiciones y todo para que puedan ver para cómo viene todo y bueno acá empieza el combate nomás vemos que nosotros empezamos con manectric y el grinch este grifnar para poder impedir más que nada de nuestro rival se meta trigo con esto tenemos tanto facebook como robar así que estamos bastante bien parados y este combate recuerden que también está el mejor de uno con lo cual permite juegues con cosas un poquito más y mix y bueno y sorpresivas yo creo que ahora vamos a ver cómo se desarrolla el combate pero bueno acá vemos que entra el grinchnar fecauteado obviamente de can va por su rugido para sacar a poligoni que no puede meter trigo y va a traer al campo de batalla a regi rock nuestros rivales tenían un equipo muy orientado al trigo más y bueno obviamente era la primera tarea digamos impedir de que entre el trigo después bueno yo creo que nos está costando un poco adaptarnos a nuestro equipo recuerden que estaba jornada 1 recién habíamos drafteado y a pesar de que teníamos buen equipo también mucho es conocerlo y jugarlo y armar bien bueno dicho sea de paso bueno ahí están viendo los seis en pantalla que elegimos para traerlos obviamente a la de una restricción de tiers es muy probable que vean poques no tan usados quizás ahí como tan chela y flerion pero bueno obviamente todos tienen que elegir de una tierra distinta así que va a tocar elegir poques no tan usados y bueno la idea era esa dejamos al andoro me parece que era nuestro tier ese y que tampoco sirvió mucho pero bueno ahí entra tan chela y grinch hoy por reflejo y yo creo acá es uno de nuestros primeros errores pero llamar por ida y vuelta que va a sacarle algo de vida a persian porque super eficaz perdonada tan chela por super eficaz pero no tampoco saca mucho yo creo que planteamos un combate muy lento cuando en realidad debería haber sido más agresivos y por un tema que quizás muchos juegan bgc no están tan acostumbrados porque es 4 versus 4 recordemos que este 6 versus 6 entonces no es tan tan común pero bueno está el tema del timer el timer algo tan odiado y que podría hablar largo y tendido sobre eso pero bueno bueno estamos jugando muy pasivo muy defensivo posicionarnos algo que en bgc está muy bien visto y la verdad que está muy bien pero que puede llegar a complicarnos la partida ya van a ver más adelante es un pequeño spoiler de lo que puede llegar a pasar pero bueno recordemos que igual los resultados ya están todos liberados pero bueno vamos a ir ahí con tan chela que la verdad resultó ser ahora ya estando en jornada en la última jornada por venir resultó ser bastante bueno la verdad no me molesta y entra y vive fuego el fleirión y esto fue un poco más también para empezar a movernos cuando nos dimos cuenta de que todo iba a ir muy lento así que bueno ellos acá se hicieron muy bien yo creo que ellos sacaron buenos turnos defensivos no sé si habrán predicho habrán querido hacer una jugada más defensiva por otro tema pero está saliendo muy bien la entrada de marowak complica bastante aunque obviamente podemos redireccionar es el estilo además atrás de atrás del como se dice entre el sustituto va a estar muy 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 tranquila así bueno nada vemos que el fideos loco se cura un poquito mientras que obviamente nos activamos la habilidad de flerion estabilidad que hace que está envenenado quemado paralizado p por más así que bueno vamos a ver si podemos aprovecharlo recordemos que es el estilo es atrás de sustituto entonces va a bastante bien parado la verdad que muy bien acá celestia veremos a ver qué es lo que pasa nosotros acá queremos ir por desarme para sacarle obviamente el huesito el marowak recordando que tan chela puede ser más rápido que marowak si se maravó está orientado a trig room y la hora de tanche la con noco redirecciones lip powder no sirvió bastante sigo diciendo que tan chela de los mejores o de los más rendidores del equipo acá destruimos el el sustituto es el estilo sacamos un poco de daño va por drenadora celestila y acá falla que bien por y de fuego acá entra el desarme y vamos a ver que acá nos vamos a comer un hueso me dan igual acá creo que fue un error nuestro pensando 11 estaba pensando de verdad que lo resistimos muy bien recordemos que marowak si no tiene su ítem su huesito su ticla no nos pega tanto eso es verdad pero la verdad que fue un poco y que nos servía bastante y nos terminamos comiendo mucho daño que la verdad pues ya perjudicar acá vemos que nos restamos un poquito con el veneno recuerden que esto sea lo bueno no recuerdo mucho del combate pero si me acordando cosas y lo voy diciendo o sea personalmente creo que son mejores estos combates y los relato aunque sea mínimamente les cuento un poco de la experiencia cuando los jugamos siempre el que no le guste que cuente y que la persona combate puede directamente multi arme y listo yo creo que no se pierde nada pero bueno yo creo que está un poco más entretenido y además puede ver de cómo lo pensamos nosotros acá sacamos a libby de fuego vamos a meter al grinch y esto fue más que nada pensando en el protect o switch defensivo de celestia no me acuerdo bien qué fue lo que pensamos ahí vemos que por ello ahora tiene bromista celestea por protección hasta fue más para predecir esto y que no nos pueda complicar vamos de vuelta por desarme esta vez a celestia no podemos sacarle el ítem y se sigue curando obviamente con restos como se darán cuenta y en base a lo que dije anteriormente el timer es muy importante yo creo que nos relajamos mucho en eso recuerden además que al contrario de bgc esa parte juega más el formato oficial acá el tiempo de turno es de un minuto por turno son 20 minutos serían 20 turnos pero sin contar las animaciones ya que se puede jugar mucho menos de 20 turnos la verdad así que eso siempre en a que te obliga a estar un poco más o sea con un poco más rápido o quizás aprovecharte del time stall para aportar algunos puntitos como nos han hecho algún otro equipo que ya lo verán cuando llegue el momento bueno vamos a ir acá que vamos a hacer yo creo que vamos a repetir yo creo que estamos en una posición y me di cuenta o estamos cuando este combate muy mala porque a pesar de que tener combate yo creo a nuestro favor estábamos con las complicaciones de que el timer nos va a terminar pasando una mala pasada y empezamos a meter es verdad que por ahora no cayó ningún poco en ninguno de los dos lados pero nada cualquier cosa puede pasar cuando llegue el timer recordemos que el marowak está muy débil pero nuestro flexión también está muy débil veremos veremos qué es lo que pasa acá nos mete el trigo yo por mí estaba perfecto de hecho se tan chila estaba habilitado para estar más lento que es el estilo mínimo espíritu así que si metemos el slip powder vamos a estar muy bien yo creo que llegamos a esa situación por estar mal parados o sea tenemos a estar rotando todo el tiempo y no era bueno no era bueno quizás tendremos que haber buscado alguna otra posibilidad alguna otra oportunidad pero bueno como les digo el primer combate siempre cuesta mucho porque tienes que hacerte uno con el equipo personalmente yo no estoy muy metido en esto de la liga como si fuera la temporada pasada cuando salimos campeones con mi compañero es entonces terremoto alias guti terremoto twitch y bueno ahora no estaba tan metido así que también me costó un poco por ese punto ahí vemos que cae el mofa para que no pueda meterse el sustituto ni nada ni protegerse y rayo hielo primero por parte de poli esto va a sacar un poco no ahora tan queda bastante bien vamos a ir por el somnífero que cae y con eso obviamente se destila ya queda un poquito anulado pero aún así más todavía seguimos complejados porque a pesar de que estamos en una posición defensiva él no va sacando vida de a poco nosotros estamos posicionarnos pasaron a celestila que sabíamos que era el porque más complicado pero bueno justo cuando entró no estaba manectric no estaba flair y aunque era como nuestras opciones para 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 frenarlo así que bueno vamos a ver qué es lo que pasa tan chela estaba muy bien parado pero bueno acá se tiene que ir además aprovechamos su habilidad regenerator y entra llegar y para molestar con chorro de arena y no sé por qué quisimos meter a llegar y quizás para ir un poco más ofensivos veremos entra y el y de fuego también nuevamente antes de que se despierte es el estilo aunque sea para presionar y yo creo que lo que quería hacer con con chile y de aprovechar los turnos de de trick room hay celestila que hay el segundo turno de dormido el siguiente ya se debería despertar pero bueno está flair y un para molestar puede ser llegar puede entrar a otro poke pero bueno ya prácticamente si sucede a celestila por lo menos nos sacamos de encima hacia el día por un momento hasta después que se vaya el trick room y volver a posicionar a manectric puede llegar a ser una una muy buena opción vamos a ir para avalancha obviamente buscando flinchear sacar la máxima cantidad de vida posible recordando obviamente siempre que poligon puede darle cabo a flair y on así que hay que tener también mucho cuidado con eso ok no es como se ven se está demorando mucho pensé que íbamos más nosotros pero me aparece que ellos están demorando bastante más que nosotros es verdad que con guaje nos echamos un poco la culpa y como no somos tratados mucho en elegir pero bien como están ahora también ellos están demorando bastante en elegir a ver es totalmente legal pero bueno suele ser bastante molesto ahí saca un poco el poligon se ame de 30 así que estamos perfectos para celestila se queda dormido al final flerion era más rápido lo había habiliado más rápido ahora lo recuerdo y entra nomás el flare blitz que no sólo se lleva celestila sino que además se lleva a flerion por el rico y ok cosas para decir acá bueno por suerte no salió no salió ese fin que nos podía molestar bastante creo que no vino bastante bien bueno se nos va el reflejo tampoco era tan importante porque como verían son todos atacantes especiales los que están por lo menos ahora veremos de ese lado está persian del lado de renga que vuelve persian al campo de batalla y entra el grinch de nuestro lado para poder hacer un poco también de daño o cuidarnos con las pantallas la verdad les voy a espoilear de los siguientes combates la verdad que el grisnar pasó de ser su porter a ser atacante casi todos los los demás las demás jornadas y nos sirvió bastante como atacante más que como defensivo esto es un momento en el que hay que hacer daño 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 constante así que nada yo recuerdo que había visto los digamos cuánto pegaba cada uno así que nuestra idea era tirar fake out como vimos acá y después ver cuánto le sacamos con obviamente acá le va a comer un poco de la tormenta y bueno obviamente si cuerpo pesado o rox la y le pega más recordemos que el rox la y daño dividido aunque sea estado así que habría que ver eso yo creo que acá fui por avalancha o cuerpo pesado recordemos igual también tenemos prioridad para cauntear así que no estamos tan mal el tema obviamente siempre que va pisando ahí es el tema timer está como vemos es uno por uno que caímos otro porque que tiene ellos es kingler que es también bastante molesto para nuestro equipo los poques de agua nos molestaban mucho por eso a la hora del red draft parcheamos un poco eso ya igual después a medida que vayamos avanzando en las jornadas lo van a ver vamos a ver qué pasa ahora si elegimos tirar town si elegimos dobletear al slot de porión no queríamos que nos moleste más yo creo acá ellos medio que se lo prevén y hacen como un switch defensivo no sé si mal no recuerdo pero bueno como les digo lo jugué hace mucho tiempo de combate hasta entre la mofa no no hubo switch defensivo entra en la mofa no más por ello no puede ser recuperación desarme de persian que le saca el seguro de habilidad y ahora si avalancha se había ido el trick room ahí está y queda ahí no más ahí no más de caer se pone un poco de vida también persian por la tormenta se va a recuperar con su valla ahora del town vino bastante bien y creo que ahora viene el momento en el que ahora sí lo retiran a porión y traen a otro porque el campo de batalla nosotros podríamos haber predicho esto la verdad no me acuerdo cómo vamos a casi que vamos a verlo creo que esto fue error nuestro tendríamos que haber dejado me parece a piedra pero vamos a meter un switch a tan chela no entendí bien por qué quizás en nuestro en su momento parecía bastante útil pero bueno yo van a sacar también a porión y está si tiramos un rock slide van a estar recién así tampoco estábamos muy mal muy bien entró regime dentro fideos no saber qué pasa pero bueno como les digo el timer va pasando y de vuelta de persian iban a traer último porque quiero que era kingler de ese lado si mal no recuerdo se la pasó pivoteando yo me acuerdo que atacamos a por y con para intentar de bajarlo y bueno a wishy-washy está wishy-washy otro porque que nos complica la verdad que no estamos muy bien contra los poques tipo agua y yo justo tenían dos la realidad oscuro acá que esto no va a pegar mucho recuerden que regirlo que super bull un daño bastante considerable se va a la tormenta veremos ahora qué es lo que vamos a hacer ahora ya más o menos me voy perdiendo fuimos por polvo iras y fuimos por sonífero treinadora bajar aunque no se ven estamos demorando también bastante tiempo que se hace un movimiento que se puede usar más rápida está por protección recién roca nos lee muy bien ellos también como les digo no es solamente todo si no tenemos también complicaciones ellos no les llevan vida algunos turnos acaba de rena horas que va a impactar en el protet hidrobomba que esto no está en mis cálculos van a ver el daño que le saca a grisnar ahí está va a caer con esta ley dro bomba y esto nos va a sacar un poco de partido la verdad porque no 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 lo esperábamos tiene que entrar cloister ahora y acá viene un error que en realidad no fue error nosotros no sabíamos al momento de elegir cloister suele usarse con dos set con focus ash o con la hierba blanca para recuperar la bajada de defensa cuando se bustea así que nada acá ya ven que salta el combate quedan tres minutos acá yo creo que nos equivocamos con el cloister porque si hay hierba blanca iba a estar bastante bien es focus ash y ahora van a ver por qué se va wishiwashi vuelve a entrar persian obviamente quieren el fake out está muy bien por parte de ellos polvo ira para redirigir cualquier cosa que nos quieran pegar y acá vamos a bustearnos obvio con rompecoraza ahí está se bajan las defensas se va a subir la velocidad y los ataques especiales cloister que de primeras no pareció una mala opción pero creo que estuvo mal implementado porque bueno como ven acá va por avalancha y obviamente al pegarle por dos y está en mi nodo de defensa nos va a activar la focus ash o sea que la entrada de persian fue perfecta nosotros al final quisimos sacarle protect se lo íbamos a poner pero se lo sacamos para tener más opciones para atacar o sea nos traerá a sulpear a cualquier cosa que nos tengan encima y eso nos va a complicar terriblemente el tema es que ellos tienen cinco poques nosotros tenemos cuatro así que bueno ahora veremos qué es lo que pasa pero bueno estamos bastante mal parados pero bueno se persian tiene fake out no puede hacer nada prácticamente no tenemos posibilidades de ganar acá más ellos teniendo ahí al marobo acá atrás vamos a ver qué pasa quizás predicen un protect es lo que yo decía waje no no predijeron nada fueron directamente a cloister logran bajarlo sin ningún tipo de problema y quizás como les digo si hubiese sido otro el poque hubiese sido otra cosa o sea hubiese sido con wajer hubiese sido otro el combate sabemos que no le saca nada la verdad está muy bien y con entrenadoras podría llegar hasta carrera de combate bueno salvo obviamente que entre maruak pero bueno como bien sabemos le podemos pegar con knockoff le podemos tirar el somnífero así que no está tan mal acá ya salta los últimos 60 segundos del combate queda tan chila contra el mundo así que no queda mucho más para decir chicos yo creo que hubo errores en el set de cloister pero bueno o sea mi planteo era otro era negar trick room intentar de ganar con otro tipo de poque pero bueno vemos que no así que nada se ve tan chila para recuperar un poco de vida con regenerator va a entrar manetri no recuerdo por qué pero creo que las posibilidades eran de llevarse a rey o de que sobreviva a lo mejor de que sobreviva tan chila pero bueno ya obviamente ya está el timer ya está ellos están tomando su tiempo quizás como para que no se juegue este turno recuerden que son 60 segundos por jugador o sea por los dos tenemos 60 segundos para modarnos así que bueno ya está 3 2 1 0 y bueno acá se llega a jugar el cambio ahí va a entrar manetri rey roba por protección así que no pasa nada acá acá no sé si va por youtube no va por desarme fumba para sacar el evio light nos saca la vida esfera comemos un poco y con esto nada por finalizado nuestro primer combate empezamos con una derrota y se puede complicar la liga la verdad que igual estamos bastante complicados si alguno quiere pasar a ver cómo va la liga la verdad que vamos bastante bastante complicado pero bueno todavía tenemos chance de clasificar dependemos de nosotros así que vamos a ver qué es lo que pasa pero bueno dato de color los chicos de m y c nos ganaron a nosotros perdieron dos fechas seguidas y se retiraron del torneo así que los únicos que perdimos contra ellos fuimos nosotros y bueno eso nos complicó un poco el diferencial pero bueno como les digo los invito a ir a la tabla de posiciones y chequearlo y bueno agradecerles por quedarse hasta este momento del vídeo mi nombre es lo que los espero para más vídeos de estos y mucho más que vamos a traer probablemente en el canal así que nada nos vemos en el próximo no olviden darle a like si les gustó y suscribirse como siempre digo bye bye y